Sí, porque en la mañana hicimos un llamado al dueño de Fruna y me dice, tengo 12 helados Super Tanker en el laboratorio. ¿Son helados de laboratorio? Pero se los voy a mandar a ustedes para que los prueben, te los mando y apuesten a los helados. Música, por favor, música de Super Tanker. Vamos a probar el Super Tanker. Nunca tenemos el privilegio, son helados de laboratorio, ¿ah? ¿Tonca nos representas a todas? Vamos, vamos. Pero ponemos en el Super Tanker, vamos a estar el Super Tanker detrás. Vamos. Tres. ¡Qué maravilla! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Están muertos? ¿Qué dice? ¿Cómo están? Sacar a 100, sacar a 100, sacar a 100. Sacar a 100, sacar a 100. Lleve Fruna, lleve Fruna. Lleve Fruna, lleve Fruna. Parece que no le gustó. A ver, se los está comiendo todos. Y nos tienen a todos nosotros mirando. Oye, el colegio no hacía esto. El Rafa. El colegio no hacía esto. ¡Ah! ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¡No! ¡Qué sabe! Tiene una compañera que lo hacía con el pan. La lluvia la sacaba y le pasaba la lengua. No, qué buena. Para que nadie le pidiera. Toma nomás, te lo juro. Con la lluvia. Muy buena.